Campo formativo, lenguajes, disciplina, artes, profesor, Domingo Oscar Vargas Acevedo, cree en ti mismo, en lo que eres y en lo que lograrás ser, sé, consciente de que hay algo en tu interior que, es más grande que cualquier obstáculo, tu propia energía. El feminicidio en México, en voz de colectivos y artistas. En México, son 17.776 las mujeres asesinadas desde 2018, más de 3.500 cada año, 300 al mes y 10 al día. Según datos del Inegi, 70% de las mexicanas ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Hay 100 municipios del país que concentran 60% de los feminicidios. El feminicidio, se define como el asesinato de una mujer a manos de un hombre, a causa del machismo o la misoginia. El concepto define un acto de máxima gravedad, un contexto cultural e institucional, de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia, y contenido deshumanizante contra las mujeres y niñas. Las fiscalías están obligadas a investigar como feminicidios las muertes violentas de mujeres. Sin embargo, apenas 30% de esos crímenes son clasificados como TARA. En México, la violencia hacia las mujeres y los crímenes de género llevan un largo camino de impunidad, con cifras que crecen día a día. Carteles y pósters con rostros de mujeres desaparecidas forman parte de la cotidianidad en las redes sociales y en las calles, donde se comparten fotografías de familiares que buscan a niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidas. Por su parte, el feminismo es un movimiento político y social que busca crear conciencia y las condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier tipo de discriminación o violencia contra las mujeres. Dicha violencia tiene una larga historia en México y desde el movimiento feminista ha sido denunciada con fuerza para realizar movilizaciones a lo largo y ancho del país, en un esfuerzo por dar una educación feminista a la sociedad para descolonizar el saber y las mentes y reinventar el poder. Los movimientos feministas son motores del cambio social. Gracias a su búsqueda por la igualdad de derechos, han sido un elemento clave en la denuncia del fenómeno feminicida en México, pues han utilizado como estrategia la despatriarcalización del pensamiento, evidenciando que los cuerpos y vidas de las mujeres han sido hiperviolentados por una cultura machista infiltrada en todos los campos del conocimiento y la cultura popular de México, así como en las prácticas cotidianas de la población. Por ello, se ha dado paso a la idea de acuerpamiento, entendido como la acción personal y colectiva, de los cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos. El movimiento y las protestas se han caracterizado por la iconoclasia, que se refiere a la destrucción de imágenes o espacios oficiales, con el fin de apropiarse del entorno público, alterar y desestabilizar el significado de los monumentos patriarcales para visibilizar las demandas en contra del feminicidio. La iconoclasia feminista es un tipo de arte activista que busca desmontar la influencia del machismo persistente en la sociedad mexicana desde tiempos históricos. El espacio público había sido el lugar del hombre, pues se ha considerado como el lugar ideal para la acción política y de representación. Por ello, el movimiento feminista ha usado al espacio público para expresar sus demandas con la iconoclasia, el performance y las manifestaciones, con el propósito de ser escuchadas, tomadas en cuenta, y hacer hincapié en la negligencia de las autoridades y la sociedad ante la ola de feminicidios en México. La iconoclasia feminista ha tenido muchas críticas y se le ha llegado a acusar de vandalismo y no de activismo, pero ha sido gracias a la insistencia, perseverancia y fuerza del movimiento que la sociedad civil ha comenzado a entender sus mensajes de indignación por las miles de muertes de mujeres a causa de la violencia de género. Resumen El arte acompaña, arropa y acuerpa a las mujeres en su lucha por justicia, igualdad y seguridad. Desde el arte, se vive la indignación ante la violencia desmedida hacia las mujeres y niñas. Desde la sensibilidad, la empatía y la indignación, se construyen caminos de reconciliación, sanación y lucha por la igualdad de derechos. El compromiso social de las artistas que han alzado la voz para denunciar, hacer visibles los rostros, historias y agresiones de miles de mujeres y niñas desaparecidas o violentadas en México. Ha logrado hacer un llamado a la sociedad para crear empatía con el movimiento, para que desde los hogares y la escuela se erradiquen las conductas machistas normalizadas en la sociedad. Las experiencias estéticas que brindan las artes, al involucrar los sentidos y las emociones del público, generan empatía e imaginación entre la colectividad que enfrenta un problema de violencia. El arte ayuda a restablecer el orden, la serenidad, propiciar espacios para generar narrativas de desahogo y sanación. La creatividad artística y la creatividad social pueden ser un elemento crucial para la solución de conflictos provocados por la violencia y sus impactos. Abandona la caverna que es la ignorancia. Rompe las cadenas de la pereza y la indecisión. Vas en el camino correcto del estudio. Emerge a la luz del conocimiento. Nunca te rindas. Y, que te vaya bonito. No te rindas. 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 Gracias.